3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con las noticias más destacadas de hoy de nuestro querido Barcelona Nico Williams no acepta la oferta astronómica del PSG pero su cláusula sube a 60 millones Vamos a por ello Pues bien el pago de la cláusula de decisión de Nico Williams con IPC total sería de 62 millones de euros A los 58 millones de euros de la cláusula de decisión habría que añadirle otros 4 millones más El Barça sabe que Nico Williams estaba adorando en estos días su decisión final y por eso sigue en contacto directo con su agente para que no se le escape ningún detalle de la última hora Uno de ellos que conoce desde hace tiempo la entidad catalana es que el precio final que marca la cláusula de decisión que firmó con el Athletic Club de Bilbao hay que sumarle el correspondiente incremento del IPC índice de precios de consumo En total habría que añadirle 4 millones de euros más por lo que la cantidad a pagar quedaría en unos 62 millones de euros En el Barça se asegura que todo está preparado para poder abonar esa cantidad y también que el jugador se le ha dado desde el área deportiva la seguridad de que no habrá problema para poder inscribirlo De hecho desde la junta directiva se le ha dicho a Deco que eso está totalmente controlado y que Nico Williams podría ser inscrito en la liga sin problemas En estos momentos el club azulgrana espera la decisión del jugador en cualquier momento De hecho las oficinas del Camp Nou querrían que se produjese cuanto antes un desenlace en positivo para poder integrar al punta cuanto antes en la plantilla de Hansi Flick Sin embargo también se sabe que ahora está de vacaciones en Marbella con su amigo íntimo en nuestro crack cantelano la Min Jamal y que quizás hay que esperar algo más Pues bien como hemos escuchado el Barça va a tener que pagar más de 60 millones de euros para cerrar el fichaje de Nico Williams Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Arabia Saudí va muy en serio a Portigrinho Vamos a por ello Pues bien el Barça quiere más de 40 millones por Vito Roque Al ir al Saudi se interesó por Vito Roque al no poder filmar a Racine que no quiere salir del club De verdad es que estoy flipando aquí los jugadores mandan en vez de que mande la directiva y el entrenador pues los jugadores hacen lo que le salen de los huevos Seguimos varios intermediarios han ido avanzando en la operación aunque el jugador decidirá puede ser clave para el límite salarial obviamente pues aquí se refieren a otros fichajes no al de Nico Williams que de Barça a priori lo puede fichar sin problemas pero referente a los fichajes de Dani Olmo etcétera pues el club necesita y debe vender Arabia Saudí puede salir al rescate del Barça el club Blaugrana lleva ya alguna semana negociando la salida de Vito Roque hacia Al ir al y la operación ha comenzado a calentarse un medio culé muy importante informó del interés del club saudí y la prensa árabe ha confirmado que la negociación va muy en serio el Al ir al prioriza una cesión con opción de compra obligatoria pero el Barça quiere un traspaso en el caso de que las condiciones sean económicamente favorables y el precio debe ser superior a los 40 millones de euros pese a todo será el jugador el que acabe tomando una decisión ya que sabe perfectamente que del club Blaugrana no va a tener minutos este año Al ir al se puso en contacto con el Barça en junio siempre a través de intermediarios pero su intención era fichar primero a Rafinha por quien estaban dispuestos a tirar la casa por la ventana como sabemos Alilal estaba dispuesto a ofrecer más de 100 millones por Rafinha la operación gustaba en el Barça pero el futbolista brasileño pinchó el globo Rafinha no desea salir este verano del club y menos para irse a Arabia Saudí aunque sea para jugar al menos al principio junto con Neymar Junior incluso la federación brasileña le garantizaba que seguiría en su radar como otros internacionales que están jugando en esa liga pero Rafinha está muy a gusto en Barcelona y convencido de que acabará teniendo protagonismo se fiche a quien se fiche pues bien esta negativa de Rafinha abrió el camino para comenzar a hablar de Vito Roque un futbolista con mucho cartel en el mercado internacional pero que del Barça difícilmente tendrá recorrido por sus características sobre el terreno de juego el club Saudi preguntó sobre las condiciones por una cesión pero el Barça no está por la labor de dejarle a préstamo en esa liga ya que el activo podría perder cotización por lo que se abrió la puerta a la posibilidad de un traspaso puro y duro el club Blaugrana está a la espera de la oficialización de una oferta formal y que todo se está hablando a través de terceras personas que si tienen mucho peso en el fútbol de Arabia Saudí para el Barça la operación de Vito Roque puede convertirse en un auténtico salvavidas este verano ya que impactaría de lleno en el límite salarial primero por no escribir al jugador cuyo fichaje es de más de 30 millones de euros y segundo porque pueden ingresar mucho dinero la liga de la liga el saudi tiene un potencial económico brutal y podría llegar fácilmente a los 50 millones de euros el ok del futbolista es crucial para su fichaje algo que está por ver y es que desde el entorno de Vito Roque aseguran que por ahora no saben demasiado de esta oferta y están en la espera de acontecimientos también es cierto que la cantidad debe ser alta porque al Atlético Paranense se quedaría una pequeña parte del pastel el mismo agente del jugador André Curi afirmó como sabemos hace ya algunas semanas que en el caso de que Vito Roque tuviese que salir del Garza su prioridad era una venta y es que Curi teme que Vito Roque no se adapte al destino que elija en Europa y la burbuja de Vito Roque acabe por apagarse de forma definitiva hay varios clubs que han preguntado por él como el Porto Lazio o el Betis y se está valorando todo aunque estos equipos salvo lo Porto no podría ofertar una opción de compra obligatoria el Barça tiene mucho que decir sobre el destino y el área deportiva estaría apretando para recuperar la inversión realizada por el futbolista brasileño y esperan tener facilidades para su salida por el momento Vito Roque irá a la gira por los Estados Unidos y no se decidirá nada hasta el mes de agosto la opción de Arabia Saudí está encima de la mesa y todas las partes pueden salir muy beneficiadas económicamente del negocio pero no se forzará nada si el Barça ingresa por Vito Roque y llega a la regla uno a uno el sueño de poder fichar a Dani Olmo en este mercado estaría ya mucho más cercano y posiblemente el club blaugrana no estaría obligado a realizar ningún traspaso más y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora el Barça está a un paso de traspasar a Vito Roque a Arabia para cerrar el fichaje de un crack mundial una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el Barcelona está ultimando los últimos flecos para vender a Vito Roque a Dalila al Saudi por nada más y nada menos que 60 millones de euros al parecer Deco está a punto de convencer a Tigrinio para jugar en Arabia al Saudi la próxima temporada pero ahora viene lo más interesante la misma fuente afirma que el Barça va a utilizar esos 60 millones de euros que va a cobrar por Vito Roque para cerrar el fichaje de un pedazo de jugador ese jugador es nada más y nada menos que Dani Olmo el club laugrana está trabajando para cerrar cuanto antes la venta de Vito Roque a Arabia Saudí para cerrar el fichaje de Dani Olmo a principios del próximo mes de agosto ustedes sabéis de sobra que yo no estoy de acuerdo con la venta de Vito Roque que tenía que haber salido es Farran Torres pero en este caso quien manda es el club estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos vamos vamos